¿Qué es el sexo virtual? Pues no sé, yo creo que nada puede tomar el sitio o hacer lo mismo que una interacción entre los humanos, eso es una cosa tan personal y tan íntimo y tan... son las dos también muy vulnerables. Si tú estás comunicando sobre internet, por ejemplo, tú puedes hacer tu personaje lo que quieras, ¿sabes? Para perfeccionar tú mismo. Y la tecnología nunca puede acercarse así tanto como las relaciones entre los humanos físicamente. Pues sería muy difícil porque tenemos una relación un poco complicada con muchos temas nuestros. Y hay temas que no queremos actuar en vivo. Y en un mundo perfecto podríamos solo tocar las canciones que nos gusten. O todo el disco nuevo, ¿sabes? Pero la realidad es que tenemos que hacer como una mezcla de canciones que nos gusta tocar a nosotros y también que le gustan al público también. Los hits, digamos. Y no sé, no hemos parado para pensar en hacer eso de tocar un disco en todo en directo. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Sí, hay algunos que matamos. Pero luego... Resurrectamos también. Como Nancy Boy lo hemos hecho un par de veces. Depende. Por ejemplo, si hacemos un festival, a veces tocamos más canciones de dos o tres primeros discos. Porque son más fiesteros, por ejemplo. Pero lo que estamos haciendo ahora mucho es hacer versiones de nuestras canciones mismas. Haciendo como versiones de piano o versiones en acústico. o hacer una nueva versión entera. Y eso hacemos para dar vida a canciones del pasado también. Sí, a mí no me gusta la nostalgia. Porque tenemos una memoria buena de una época. Pero si tú te das cuenta o si piensas muy bien lo que hiciste en esa época o toda la música que existía, no era tan bonito, tan guay todo, ¿sabes? Y no se puede cambiar el pasado, ¿sabes? Y tenemos que seguir adelante. Y nosotros como banda seguimos adelante. Sí, he comprado dos centrales. Sí. ¿Y hay alguna cosa que hiciste? Pues solo para verla como artista. Me encanta. Yo pienso que en los años 80 era muy interesante en la música pop. Era más experimental, más con aventura. David Bowie, por ejemplo. Kate Bush, Peter Gabriel. Cuando nos hicieron un pop muy experimental. Y eso se ha perdido un poco ahora. Hay muchas. En general, es que nos sentamos muy bienvenidos aquí. En todos sentidos. Y disfrutamos mucho nuestro tiempo aquí y en los conciertos. Y es por eso que volveremos. Y espero que otra vez en el futuro también. Gracias. 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 Gracias.